Y lo de siempre, vaya Hoy he empezado un poquito antes porque Porque bueno, estos días estoy durmiendo bastante bien Y me he despertado Como una persona normal, supongo Muy buenos días, mi gente, ¿cómo estáis? Muy buenos días, Tony, muy buenos días, Sun Tzu, y buenos días, Price, buenos días, Juan Buenos días, Margie, ¿cómo estamos? Perdonadme la inactividad porque llevo desaparecido desde el... bueno, desaparecido Puso un mensajito por Twitter y tal, ¿no? Pero llevo desaparecido literalmente una semana Desde el día 27 ¿Qué tal, Billu? ¿Cómo estamos, guapetón? Llevo desaparecido desde el día 27 Y ya tocaba volver a aparecer por aquí, ¿no? Ya tocaba volver a aparecer por aquí Y supongo que dar explicaciones De qué coño ha pasado Porque han pasado cosas, ¿eh? Han pasado... Han pasado cositas Como diría Ayer Romero ¡Están pasando! ¡Eh! Perfecto Prefiero estos Estos me vienen mejor ¡Uy, a que sí me vienen mejor! Esos me vienen como polla al culo Así que eso Mientras... Mientras va entrando la gente Pues... Vamos a esperar un poquito Y ahora os iré comentando Cuáles han sido las cosas Que han ido pasando estos días Porque han sido... Pues eso, días duros Días duros Bastante duros, la verdad Sí, estoy mejor Estoy mejor Estoy mejor Digamos que las drogas Hacen su efecto Lo primero de todo ¿Cómo estás? ¿Es meme o es... ¿Es por visual o es verdad? Lo primero de todo Voy a tomarme mis drogas, ¿vale? Eso es lo primero de todo Con vuestro permiso Voy a ejercer la drogación Twitch No mires Esto es paracetamol, ¿vale? Es paracetamol Así que no pasa nada Me lo puedo tomar No pasa nada Está todo bien, ¿vale? No es paracetamol Pero bueno Está recetado Puedo enseñar la receta Que la tengo aquí Así que es eso Ahora si tal Dentro de un ratito Para... Que lo voy a seguir Que tener explicándonos Sobre todo por lo que he puesto En el título Que no es broma Así no lo tengo que explicar Tantas veces, ¿no? ¿Vale? Media pastillita de... Parezco un señor mayor Dale, barrio Muchas gracias, tío Si vas a clase O lo que sea Mucho ánimo, bro Lo primero Media pastillita de una cosa ¿Vale? No juzguéis mi forma De tomarme las pastillas ¿Vale? Yo lo hago así Mierda No es todo Ahora sí Y ahora Una de estas Pongo polla al culo Para adentro Ya está Ya no tengo peligro De sufrir una crisis Grande Mi yonki Guapetón Casi me pierdes, eh ¿Qué habrías hecho Sin mi yonki? Ser más feliz Seguramente Grande yonki Por ese tío Uno Mucha, mucha Gracias, bro 43 meses, tío Algún día os pondré Más alertas, eh Lo que pasa es que Las tengo que pagar Y ahora eso de pagar Se me da regular, eh No me he dejado Poner mensaje Imagino que Dentro de dos, tres días Te va a dejar Así que no te preocupes ¿Qué tal? ¿Qué te pasó? Ahora os comento cositas, ¿vale? Ahora os comento cositas Yo lo hago así Yo lo Para tragarme las pastillas Me pongo Un charco de algo Un charco de agua Un charco de zumo Me pongo así Dejo caer la pastilla Y trago Y entra a insta Es maravilloso No, bueno Habéis tenido Albono de no Que, joder Me alegro un montón, tío Tiene un montón De peña, tío Porque he entrado a Twitch Par de veces Para Estos días Para despejarme Y Y he visto que el Not Tiene a 100 personas He visto que el Not Tenía a 100 personas, tío Me alegro un montón, de verdad Me alegro un montón Que el Not Haya estado con tantísima gente, tío El Not Se lo merece, tío Así que es eso Ahora os explicaré cosillas Eh Por cierto Voy bastante atrás Como os imaginaréis No entre al juego Más o menos Durante Creo que fueron Tres días Pero bueno Eh No sé hasta que No sé hasta que punto Voy atrás Estoy nivel 31 Yo sé que ya hay gente O sea Yo vi que Gancho Estaba al nivel 41 Antes de ayer También sé También sé que Gancho No es el ejemplo A seguir Porque Gancho Tiene problemas Pero sé que Hay más gente Que tiene problemas Un colega mío Estaba por ejemplo Al 38 ¿Qué pasa Marco? Guapetón Un colega mío Estaba por ejemplo Al 38 Yo no sé Cómo está la cosa ¿Ves? Pacarín Otro igual Otro estará Pacarín estará Al 40 y pico También Engancho no te fijes ¿Qué pasa? Que gancho a ¿Ya has dropeado el juego? Pásame tu cuenta Que es mejor que la mía Ahí Perdí el 50-50 En Silly Pues mira Os voy a contar yo Cositas también Yo he tirado Ahí está Gancho Como estábamos Mi niño Yo he tirado Al final 80 de Pity ¿Vale? Pero aquí está No perdí el 50-50 Por lo menos Por lo menos No perdí el 50-50 Aquí la tenemos Y lo bueno es que No tengo que tirar A su arma Porque No Porque ya tengo Un buen arma De la cacería La verdad O sea No necesito nada Pero sí Me ha tocado tirar Un Pity 80 Bastante rico nudo Un Pity 80 Bastante rico nudo Cuando la mayoría De la gente De este chat Lo sacó literalmente En la tirada Número 2 De esta tiradilla Casi me hago Un reroll IRL Sí que es verdad Casi Casi me hago Un reroll IRL Habría estado bien Igual hubiese salido Hijo de Willyrex O algo así ¿Quién está a punto De nacer ahora? ¿Qué influencer Tiene hijos ahora? ¿Qué influencer Va a tener hijos ahora? No lo sé No lo tengo claro Porque claro Cuando Willyrex Iba a tener hijos Dices bueno pues Me la juego A ver si salgo ahí Que a lo mejor Lo intentas Y sales peruano Pero imagínate Que sales hijo De Willyrex Nada La vida solucionada Apareces con un Tesla Debajo del brazo Y con un golem Por supuesto Pero claro Imagínate Que sales hijo De yo que sé De otra persona Preocupante La verdad Yo la saqué en la 60 Casi pity No casi pity En la mía Casi pity En la 80 60 es más o menos Incluso la mitad Me atrevería a decir Bueno a mitad es 45 Pero bueno Yo la perdí con jimeco Bueno jimeco Está muy bien Ah bueno Te la sacaste después Está bien La sacaste después No ultra impact Eh La suya nueva Es un personaje RPG Si es Los que ponen Los que van vestidos De RPG O sea de De temática Eh Son personajes de RPG Aunque bueno Luego hay 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 diferencias Hay algunos personajes Que son de navidad Personajes de Halloween Y tal Pero si Los que ponen Impact Fest Son RPG ¿Qué tal? Spanky Muchas gracias por el follow O sea El banner Pone Impact Fest Y son los banners Que tienen 1,5 Por the rate ¿Qué tal Manu? ¿Cómo estamos? 10 tickets Me costó sacarla Yo tiré Yo No sé Que me va a pasar En el ultra impact Que me he calentado Muchísimo He tirado Dos multis A la suya Me salió Y he tirado 8 multis Al ¿Cómo se llama? He tirado 8 multis Al Al capullo este Al nuevo No me sale El nombre He tirado 8 multis Y lo estoy pasando mal O sea Porque me he quedado A cero He tirado 8 multis Al 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 mister compres Por algún motivo 7 multis A la suya Con 1,5 De raid Y ni 1R Hostia Pues eso es duro La verdad Bueno Y de aquí Del permanente Estoy También en También bastante Pochito Porque sigo Tirando Sigo tirando Sigo tirando Y estamos también Bastante altos De pity Imagino Que pronto Llegaré Hoy con suerte En lo que dure Este directo Llegaré Al pity Ya Es que mira Son 13 Son Bueno Si claro Estoy ya cerca Del pity Correcto Imagino Que mi cerebro No funciona aún bien Mi cerebro No funciona aún bien Estoy cerca Del pity ¿No? Porque el pity Eras 70 y algo ¿No? O sea que en el siguiente Multi ya debería estar En el soft pity ¿Qué tal con el juguito nuevo? Yo estoy enfermo Está muy guapo Tío Lo que pasa es que yo me he pillado Yo he estado He estado muy afk Estos días Sí, sigo vivo Diego Sigo vivo O soy un doble Todo es probable Igual me he clonado Y deseché Y deseché El cuerpo original Y ahora soy un doble Todo es posible He estado muy afk Literalmente afk Ahora os comentaré toda la historia Porque la historia Tiene su tal Es hasta divertida En algunos casos Pero Pero no sé ¿Qué piensas de bruto? Me encanta Mierda Mierda Me acabo Me acabo de delatar No Bueno Mientras voy haciendo Cositas por aquí Que ya llegué a esta zona Hace poquito Pues os voy contando Vaya Llámen al 1-1-2 Sí, a ver Yo las cosas que recuerdo Recuerdo Tranquilo, amigo Sí, el boss El boss de hielo La señora de hielo Está guapísimo Menos mal que la puedes repetir Que hay un Hay un boss Por cierto Estoy capeando esta mía Me cago en mi madre Mira que lo sabía Que iba a estar capeando esta mía A ver, tú No miréis, eh Está feo esto Para vosotros La mayoría de la gente ¡No! ¡No! Capeando esta mía La cosa es que Ha habido cosas Curiosas Este fin de semana Como mínimo Curiosas Pero bueno Estamos mejor ahora Las drogas Niños Las drogas Funcionan Así que Si en algún momento Tenéis miedo De ejercer la drogación Yo os digo Adelante No, la bronia La tengo La bronia Es el único personaje Que me salió De los multisectos Rebajados Voy muy bien Voy muy bien Yo el problema Que he tenido Es que he tenido Que llegar a pitis Muy altos Y que no me han salido Cinco estrellas Random Por ejemplo En el banner rebajado Solo me salió Un cinco estrellas Y me salió Bronia Y en el banner De sele Me ha salido sele Pero me ha salido Un pitis ochenta ¿No estás usando a bronia? No, normalmente no Normalmente no la estoy usando Para estas states de farmeo Me gusta más Llevar full daño Entonces eso No he tenido No he tenido Muy buena suerte Con las tiradas De este jueguito Pero Pero Por lo menos He tenido buena suerte Con las cosas Que me han salido Si ahora En el siguiente Pity Del banner Permanente Me sale Bailu Que Joder No sabéis La de veces Que me ha salvado El culo La niña De las pelotas Me doy Con un canto Vamos Me quedo Súper contento Me quedo Súper 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 contento Sí Es que sí Que debería quitar A la señora física En este evento En particular También hay Hay enemigos De vida Al físico Pero sí Básicamente Le estaría pegando Todo Todo a saco No quiero deciros Que me he gastado Todas las gemas Del Ultra Impact Todas las gemas Del Dragon Ball Legends Y diría que me he gastado Todas las gemas Del Masters Pero no he entrado ¿Vale? Por suerte No me he gastado Todas las gemas Del Genshin Impact También os digo Que desde la cama No podía entrar Al Genshin Impact Así que Ya está O sea Igual Igual Si hubiese tenido acceso Al Genshin Impact Desde la cama Hubiese tirado Todas las gemas Del Genshin Impact ¿Vale? Por suerte No ha ocurrido Pero es que yo pensaba Que este fin de semana Me moría No es broma De verdad Si queréis Os empiezo a contar Que ha pasado Este fin de semana Y todo eso Mientras vamos gastando De hecho Voy a mutear Todo esto Voy a mutear Todo esto Y mientras Os voy contando Vaya La cosa Os voy a contar Desde el principio ¿Vale? Exactamente ¿Qué hace el ludo para el día? No Pero es que No podía O sea Yo Necesitaba Relajarme un poco Y entraba a los jueguitos Y era en plan De tío No tengo Literalmente No tengo fuerzas Para jugar Literalmente Decía No tengo fuerzas Para jugar Voy a tirar Un par de multis Y claro Un par de multis Decía Hostia No me sale nada O me salen cosas Porque la verdad Es que en el Ultra Impact He tirado bastante Y me han salido Bastantes cosas Pero Pero no me han salido Las cosas que yo quería Pero me han salido cosas Por ejemplo Del banner nuevo Del Mr. Compress Me ha salido la memoria nueva Que está guapísima Que no puedo usar Porque la condición De usar esa memoria Es usar cuatro personajes En el mismo equipo Que no voy a usar Pero bueno Lo que hay Y me han salido Bastantes URs O sea que yo estoy contento Pero en el Legends No En el Legends Me he comido La mayor shabteada De mi vida Bueno La verdad es que últimamente En el Legends No estaba teniendo Mucha suerte La cosa es que tiré Seis multis Y en el banner Del Bu Ultra Y no me ha salido Me salió un Bu LF Mala suerte Bueno os comento Voy a empezar Desde el principio Vale Para la gente Que no sepa Mis problemas Que puede ser Que haya gente Que no los sepa Y que diga No tiene sentido esto Bueno pues yo os lo explico Yo sufro Agorafobia Vale Para quien no sepa Lo que es la agorafobia Es miedo Es broma No me va el cerebro Muy rápido Os aviso desde ya No me va el cerebro Especialmente rápido Si abro lento Os pido perdón Llevo mucha droga En el cuerpo Bueno Es miedo A los espacios abiertos Yo llevo Sufriendo esto Desde hace ya Muchísimos años Y Y ha habido Etapas de mi vida En las que me ha dado Más fuerte Y etapas de mi vida En las que me ha dado Más flojo Este tipo de cosas Aparecen Sin más A veces Tienen un motivo Y a veces no En mi caso El motivo De la aparición De esto No está muy claro Pero simplemente Llegó a mi vida Y yo Pues bueno Me lo tanqueo ¿Qué le voy a hacer? Pues bueno Me toca aguantarlo Y ya está Y si no Si no estoy contento Pues mete redroll Y a ver si sales En otro lado Y con menos enfermedades mentales Es lo que toca Yo de hecho Se lo dije A la señora psicóloga Porque Evidentemente Cuando uno tiene un problema Y os animo a que lo hagáis Que no os de miedo Pedir ayuda Que no os de miedo Decir Oye Necesito ayuda Oye No estoy bien Ir al puto psicólogo Porque Os va a ayudar un montón Yo tardé bastante En ir al psicólogo Y cuando fui Realmente fue cuando hice progresos La cosa es que fui al psicólogo Y tuve bastantes progresos Estuve bastante bien Hubo una de las veces Que el psicólogo me recomendó Que me tomase Cierta pastillita Y yo le dije Ok Pastillote Me flipa Esto me va a dejar Flying in the 90's Y voy a poder salir a la calle Sin ningún tipo de problema Tampoco funciona así Pero Oye Hay que reconocer Que la química Ayuda Sobre todo Si es la química Recomendada por un profesional Pues eso Que me dio unas pastillitas Y la cosa progresó Y Llegó un punto En el que incluso El psicólogo Me dijo Ya no hace falta Que vengas más También A partir de ahora Yo cuando iba al psicólogo Siempre me decía Nos vemos dentro de dos semanas O nos vemos dentro de tanto O nos vemos dentro de cuanto A la última vez que fui Que me dijo Yo ya no te voy a dar cita La próxima vez que necesites ayuda Me la pides tú ¿Vale? Y vienes Pero yo ya no te voy a dar más cita Porque estás bien Y eso es un subidón La verdad Porque Después de tantísimos años De Eh Si No No te puede dar pastillas Pero te las puede recomendar Entonces luego tú tienes que ir Al Al médico de cabecera Y decir Oye voy al psicólogo Me han recomendado esto Bueno Eso son cosas ya más técnicas Que sabe un estudiante de medicina Pero la gente del chat Que tiene la ESO No lo sabe Así que Me ahorraba esa explicación Pero bueno Lo explico ya No pasa nada Entonces eso Vienes duro Porque Esto es broma Lo siento Tengo que hacer chistes Llevo chistes acumulados Desde hace bastante tiempo Entonces no puedo Perdonadme Que casi me muero Os pido perdón Te recuerdo Que sigues midiendo 1,50 Dijiste que no te ibas a portármelo Conmigo Que me quito la vida ¿Eh? Avisado estás Tengo un cuchillo Tengo un cuchillo aquí Bueno Lo dicho ¡Ojo! Grande Oye Más suscripciones De esta gente Que casi me muero Si no me cuidáis Me voy Bueno verte Supongo que muy bien Por lo que parece No debes estar Pero espero que todo Vaya mejor Tanta mala cara tengo Yo no estoy tan mal ¿No? Tengo la misma cara De gilipollas De siempre Pero gracias Dinero por compasión Sí por favor Tiradme unos cientos de eurillos Gente Que lo paso muy mal Bueno Lo he dicho Muchas gracias Alfa Por esos 12 meses Tío Un pedazo de año Tío Vamos a poner Grande Mi niño Muchas gracias Por esos 12 mesazos Tío Te lo agradezco muchísimo Tío Bueno Eso Que Que yo ya No estaba yendo Al psicólogo Porque me dijo Que estaba bien Y la verdad Es que estaba Bastante bien Yo os digo Yo pues eso Sufría agorafobia Y yo de mi casa No salía Yo salía Para cuatro tonterías Para cuatro cosas Y en general Pues Pues para mis cosillas Vaya Para Para muy poco O sea Por ejemplo Cosas como Como coger el coche Para irme a un sitio A 15 minutos De mi casa Pues era algo Que a mi Se me hacía Un mundo Yo sé Que para la gente Que no entienda Cómo funcionan Las enfermedades mentales O para Para gente Que nunca Ella ha sufrido Ansiedad Este tipo De cosas Pueden parecer Una absoluta tontería Y de verdad Que lo entiendo De verdad Yo Entiendo Que la gente Que no Que no ha pasado Por esto Escuche este tipo De cosas Y diga Bueno Será Será algo Normal O sea Será algo Que no es No es Excesivamente Preocupante Y a lo mejor Está incluso Exagerando Bueno Yo os digo Que celebrad De verdad Os lo digo Totalmente en serio Celebrad El hecho De no tener Ninguna tarita Mental Porque Cuando tienes Un problema De salud Y dices Bueno Es una herida O me he roto Un tobillo Bueno Me he roto Un tobillo O dentro De dos semanas Se va a curar Cuando tienes Algo en la cabeza Que sabes Que no se va a curar Y que sabes Que vas a tener Que vivir con ello Y que Simplemente Está ahí Porque sí O sea Te ha tocado a ti Creerme Que es algo Muy duro Y de verdad Que espero Que no pase nunca Os lo digo Totalmente en serio Como persona Que sufre De ansiedad Y de ciertas cosas Eh Os aseguro Que Es La peor experiencia Que puedes tener Porque es eso Porque no No sabes Por qué te pasa Y simplemente te pasa Y te ha tocado a ti Y te toca sufrirlo Entonces Pues eso Las cosas que Que yo ya Pues bueno Podía hacer mi vida Más o menos Pues me iba con mi pareja A viajecitos Viajecitos de una Dos horas De hecho ¿Qué tal Edorta? ¿Cómo estás? ¿Estás solo en casa? No, de momento no Yo de hecho Este verano Me fui con los colegas A Madrid Cosa que yo Hace Cuatro o cinco años Lo veía Totalmente inviable De verdad Totalmente inviable Me fui con los colegas A Madrid Un viaje de Casi cuatro horas En coche Y luego Allí en Madrid Que si trenes Para arriba Que si trenes Para abajo Que si tal Que si cual Y de hecho Agradezco Que todo esto Que me ha pasado Que no me pasase allí Porque es una movida Espectacular La cosa es que Este fin de semana Yo vengo De una situación Bastante estresante La verdad La tengo a hacer a la puerta No voy a ser Que se tiene un pedo Que están en el baño Y me emborraché Y me emborraché Es verdad La cosa Espérate Voy a poner Es que no me funciona Spotify No sé por qué Pondría algo De musiquita de fondo Pero no me funciona Spotify No sé por qué No me va Vosotros tampoco Lo escucháis ¿No? No Voy a tener que mirar Que está pasando por aquí Igual lo tengo muteado De aquí Capaz No No sé por qué No me funciona Pero pongo la música Del juego Un poquito Flojo Tampoco Que si no Quiero que esté Todo el rato Calladito Aunque sea Flojita Mira el dispositivo Que tienes puesto Si es el de siempre Es que no No sé por qué No suena Si es el de siempre Es que no No sé O sea Se tiene que haber Actualizado algo El Se tiene que haber Actualizado El El Windows O algo Y ya sabes Que cuando se actualiza Windows Pasan cosas Así que supongo Que es algo de eso Pero bueno La cosa es que Yo este fin de semana Estaba especialmente Agobiado Bueno este fin de semana Recientemente Estoy bastante agobiado Hace Porque bueno Por ejemplo El tema de mi agorafobia Y tal Me afecta sobre todo Al estómago Me cago Me cago vivo Nunca me he cagado en la calle Porque nunca me he cago en la calle Pero gran parte Pero gran parte de mi miedo Es cagarme en la calle Es decir No puedo más Me tengo que cagar aquí Y que la señora La señora Paca Que esté ahí Y los niños de 15 años Que estén por allá Y yo que sé 40 personas más Vean como Me bajo los pantalones En la calle Virgen del Carmen Y me cague ahí Eso me da Me da miedo Como cualquier persona Yo creo que Que a nadie le gustaría Tener que ponerse a cagar En el medio de la calle Que no creo que sea Lo más normal del mundo A mí me afecta mucho Al estómago Insisto Nunca me ha pasado Y espero que nunca me pase Pero Ahí está Y la cosa es que Al afectarme tanto al estómago Pues por norma general Yo cuando salgo a la calle Y me encuentro mal Lo que hago es Necesitar ir al baño Y recientemente Tuve una mala experiencia Acompañando a mi pareja Una cosa Que tuvimos que parar En una gasolinera Y ya os digo No pasa nada Simplemente Tengo que asumir Como soy yo Íbamos de camino A un sitio Y le dije Para aquí Porque me cago Paré en una gasolinera Solté Tremendo cagadote Y ya está No pasa nada Pero a mí eso ya Me minó Me minó un poco la moral Ya sabes yo Bueno Bueno es como si tú tienes Un nivel de confianza En ti mismo Y de repente eso Hace Pop, 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 pop Y eso pues Pues bueno Digamos que Bajó un poquito Bajó un poquito La confianza Que tenía en mí mismo Aparte de eso Yo me Es que Fijaos Fijaos lo que tenía yo Este fin de semana Ese problema ¿Vale? Eso es Un problema Una mala experiencia Lo que sea Tenemos ese problema El cumpleaños de mi pareja Mi pareja quería hacer un viaje Y yo a mi pareja No le voy a decir que no Por mal que me encuentre Por mal que tal Porque encima Mi pareja es la que Más me ha ayudado Efectivamente Diego Mi pareja es la que Más me ha ayudado Con este tipo de cosas Mi pareja me ha Me ha hecho Me ha ayudado para todo Y yo no le puedo decir que no Y encima Ella sabe Porque ella Es psicóloga Sabe que Cuando tienes un problema De este estilo Y no hace falta Ser psicólogo para serlo Cuando tienes un problema De este estilo ¿Cómo lo solucionas? Enfrentándote a él Las fobias Se enfrentan Y se vencen Luchando contra ellas ¿Qué es lo que pasa? No es lo mismo Tener fobia A salir a la calle Que tener fobia A los tiburones Bueno Si tienes fobia A los tiburones Igual Muy profundo en el mar No te metes ¿Sabes? Pero es algo Que no te afecta A tu vida diaria Mientras que Si tienes fobia A salir a la calle Cagaste Y nunca mejor dicho La verdad Es una movida Entonces Ella siempre se ha esforzado Mucho por sacarme de casa Porque yo Por mi cuenta No lo hago mucho Yo lo he de reconocer Aparte de que Yo en mi casa Estoy muy a gusto Porque todo mi hobby Y todo Todo el tiempo libre Que hago Y que Y que tengo en mi casa O sea Y que tengo Yo lo puedo hacer Desde el PC Yo soy muy feliz En mi casa Tengo mis series Tengo mis películas Tengo mis jueguitos Tengo mi League of Legends Pero es muy importante Cuando tienes ese tipo de fobias Enfrentarlas Y salir a la calle Vaya En este caso Mi caso Cuando tienes miedo a las arañas Pues ponte una araña en la mano Toma Te jodes Yo salgo a la calle Y tú te pones una araña en la mano Es un normal Entonces es eso Y ella sabe Que yo lo necesitaba Y lo necesitaba Y es cierto Yo necesitaba salir Porque No podía ser Que estuviese ya tanto tiempo Sin salir de casa En plan Más allá de De salir a cenar Un día O salir a tal Total Que tenía El viaje ese Que después de la mala experiencia Que había tenido Estaba fatal Tenía un examen Al que me había apuntado Que es este domingo Que ya os digo yo Que ya os digo yo Que no voy a ir Porque no estoy ahora Para exámenes Que era para Para apuntarme A la bolsa de correos Y eras tú ¿Para qué te quieres apuntar A la bolsa de correos? No sé Me han dicho que te haces pajas Y yo me iba a apuntar Tercero El examen del carnet de conducir Que era algo Que quería hacer Finales de abril Principios de mayo Y que evidentemente También me agobia Porque Insisto Dale Sequigan No salgo De mi Tengo agorafobia Salir de casa Coger un coche O sea Todo eso junto Y encima con gente Que yo no tengo la confianza Porque yo por lo más general Cuando cojo un coche Lo cojo con la nati O con un amigo De mucha confianza Como por ejemplo Mario Por ejemplo Algún colega más De mi círculo de amigos Entonces A mí la situación De ponerme a hacer prácticas Con un señor random Durante una hora y media Keylor no A mí la situación De ponerme a hacer prácticas Con Grandes Sequigan Dos años Bro Le pido Le pido Tu puedes con todo Que hacer sin Muchísimas gracias Sequigan Por esos dos añazos Entonces eso Hacer Ponerme la situación De hacer prácticas Durante una hora y media Con un señor random A mí me asusta Me asusta mucho Porque yo Tengo la confianza De ir con mi señora O de ir con un par de amigos Pero con un señor random Yo no sé cómo me va a afectar eso Entonces Si es una hora y media Entre un coche Me agobia Pero bueno Tenía el examen Teórico Que ni siquiera es el práctico Pero ya os digo El viaje El examen de correos El examen de El examen de ¡Ojo! Grande Jaime Muchísimas gracias bro Por esos cuatro meses Espero que consigas todo Grande mi niño Eso espero bro Eso espero Igual Os deseo lo mismo De verdad Muchas gracias Jaime De verdad Muchas muchas gracias Por esos cuatro mesazos Pues eso El viaje El examen de correos El examen de El examen de El examen de conducir Mi perrito Esta semana precisamente El miércoles o así Yo me iba de viaje el viernes El miércoles Mi perro se cayó por las escaleras Mi perro tiene 15 años Está ya cieguito de un ojo Y a veces le fallan las piernas Pues El gilipollas Se cayó por las escaleras Y no podía andar O sea Durante Durante los Las Siguientes 24 horas El perro No andaba Tiraba a andar Y se caía Y se caía Y se caía Y se caía Y yo estaba Muy agobiado Muy agobiado Ahora el perro Está bien Por lo visto Solo fue el susto Le llevamos al veterinario No se ha roto nada Simplemente pues Está mayor Y ya está Y le fallarían las patitas A la hora de A la hora de bajar la escalera Y se pegó Un guarrazo espectacular Pero ya está bien Sería el susto Sería el golpe del momento El perro está bien No ve de un ojo Porque no ve de un ojo Y del otro ve Regular Pero tú Le pones Las lonchitas estas De bacon Que van en daditos Tú se las pones delante Y el perro Hace lo que tú quieras Hace el sit El plas Lo hace todo Pero tú ponle lonchitas de bacon O sea que el perro es feliz Y yo con eso soy contento Pero Evidentemente Era otra cosa Que me había alterado muchísimo Esa semana Pero muchísimo Muchísimo O sea que no Yo evidentemente Pues yo sé que Mi perro por desgracia No va a durar muchos años más Mi perro tiene 15 para 16 años Mi perro tiene 15 para 16 años Y yo doy por hecho Que mi perro Va a durarme como mucho Uno o dos años más Y que los últimos meses Seguramente vaya a estar jodido Porque por desgracia Los perritos Cuando se ponen mayores Se ponen muy malos Que si empiezan a perder tal Empiezan a perder cual Y es una putada Pero es lo que hay De momento Pues bueno No quiero pensar tampoco Mucho más en eso Porque bueno No es cuestión de Pero eso Me había estresado muchísimo De hecho Ahora Yo Mi familia aún Por lo visto No le entra en la puta cabeza Yo no le dejo bajar Ni subir las escaleras solo Lo cojo O sea cuando veo Que el perro quiere bajar O subir Porque el perro Avisa El perro viene y te dice Bueno no te dice nada Te mira Y tú dices ¿Qué quieres? Y se va Y se espera delante Del cuadro Porque bien Esto es otra cosa Que no tiene nada que ver Mi hermana estudió Villasartes Y tiene un cuadro De los primeros Que pintó en la carrera Que nosotros tenemos Para tapiar La escalera Para que el perro no baje Está ahí Entonces El perro se pone delante Del cuadro Te mira Y dice Para allá Y tú Lo coges Y lo bajas Y para subir Lo mismo Literalmente A ver Dime que es el Kirby Con el concha A tu madre Está bastante Grande Rasen Mi niño Grande 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 Días hermosos Grande 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 Muchísimas Gracias por esos 44 meses Guapetón Muchas 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 gracias Entonces eso Yo ahora siempre subo Y bajo el perrete Ya si He abierto antes Porque me he levantado antes Y no tenía nada que hacer La verdad Y como Y como no tenía nada que hacer Pues bueno Ahí está Lo dicho Que me Que pasará Roberto Que me alteraba Pensar que yo no iba a estar en casa Y que el perro se iba a caer por las escaleras otra vez O En el peor de los casos Que el perro se me muriese Mientras yo no esté en casa Porque no Porque yo quiero estar con mi perro En el momento en el que el pobre Se tenga que ir Lo voy a pasar muy mal Porque es así como funcionan estas cosas Pero Yo quiero estar con mi perro Cuarto problema ¿Qué edad tiene? 15 para 16 ya Está muy mayor ya Está como un roble O sea Los análisis Dijeron Parece un cachorro De verdad Dijeron Parece un cachorro Este bicho Acaba de nacer Pero está mayor ya Y Más tarde Más temprano El perro Empezará a decaer Y yo es algo Que tengo asumido Y es lo que toca Por desgracia Pues no No se puede evitar Estas cosas Pero bueno Siguiente problema Que esto es algo ya Un poco secundario Yo de autoestima Ando mal Estoy posiblemente Aunque he perdido peso En estos días Porque lo único que he hecho Ha sido dormir Y no comer Estoy gorda Y esto es algo Que me afecta a mí Y ya está Y que no tiene nada que ver Con tal Pero mi autoestima También me molesta Estoy gorda Y tengo bastantes Ataques de ansiedad Últimamente Y cuando yo tengo Un ataque de ansiedad Me apreto un paquete de papas De los que se compra mi madre Porque yo no me compro papas Pero mi madre se compra papas Y cuando mi madre se compra papas Y las deja ahí Durante 4 o 5 días Y le digo Mamá ¿Te puedes comer las papas? Mi madre me dice A mí es que me gusta Tenerlas ahí Porque es que Con tenerlas ahí Yo ya Yo ya soy feliz Yo ya las veo ahí Y digo Bueno las tengo ahí Si quiero me las como Y yo le digo Mamá me cago en Tu madre Que es mi abuela Que vive con nosotros también Por favor cómete las papas No me las quiero comer yo Porque el primer día le digo Eh No me las como Están ahí Lo sé Están ahí Fuerza de voluntad No me las como El segundo día Están ahí Eh Buah No pude ayer Pude hoy también No me las como Al siguiente día Los cojones Me las meto por el culo Y es lo que hay No lo puedo evitar Es lo que hay Me las como Y tengo un problema Y tengo un problema Con la ansiedad Que es que me lo como Me como todo lo que tengo Por delante Soy un gordo Lo siento Espero en algún momento Poder cambiar esto también Porque Quiero recuperar mi cuerpo De cuando tenía 16 O por lo menos Uno No tan cochambroso Como el que tengo ahora Pero digamos Que se me complica Porque cuando tengo ansiedad Me da por comer Y es de las pocas cosas Que me calman Espero en algún momento Encontrar otra cosa Que cuando me dé ansiedad Me calme tantísimo Como comer Porque de momento Ni las pajas Ni nada Ni los videojuegos No me calman nada No puedo O sea Sencillamente no puedo Quería pagar la suscripción Y no me dejó hacerlo No te preocupes Ryuji Con la intención En lo que cuenta Eso sí Como no te suscribas En 37 segundos Está paneado No, no te preocupes De verdad No te rayes Cuando puedas Muchas gracias bro Pásame el dinero Por Paypal Y te la regalo Entonces eso Es otra de las cosas Que me da ansiedad Que no tiene nada que ver Que no es tan importante Ni nada preocupante Como lo que estoy diciendo Como todas las demás cosas Pero también me afecta Y luego Había una cosa más Que era Bueno Mucho cúmulo de cosas Ya con eso Ya creo que es suficiente Había otra cosa más Pero Pero había mucho cúmulo de cosas Ah coño Sí Acababa de salir esta rail Y yo sé Que en estas cosas Es muy importante Estar al pie del cañón Y esto se ha visto Con que Unas personas Han crecido mucho En viewers Y yo ahora No sé cuánto tengo Ni sé cuánto No sé ni cuánto tengo Ni cuánto voy a tener Y no quiero que me lo digáis ¿Vale? De verdad No quiero que me lo digáis Porque no me gusta No me gusta saber Cuánta gente me está viendo Pero yo sé Cómo funcionan estas cosas Y lo importante Que es estar El día uno De salida del juego Yo estuve El Estuve Estuve el día uno De salida del juego A las cuatro de la mañana Haciendo directo Para Que oye Tener Las máximas personas Posibles por aquí Y decir Vale Me está apoyando gente Es un juego nuevo Igual a partir de ahora Aparece ya en la cuarta Jugar también viernes Pero Mi ansiedad no me dejaba Porque ese día estaba Para tirarme por los suelos Entonces Jugué Miércoles Jueves Viernes No jugué Desaparezco Viernes Sábado Domingo Mínimo Y vuelvo el lunes ¿Qué va a pasar En todos esos días En los que yo no esté Y la gente decida Irse a otros canales? Pues mira Yo por lo menos Me quedo contento Nefer Muchas gracias por el follow Yo por lo menos Me quedo contento De que la gente Se ha ido a ver A un colega mío Yo sé que mucha gente Ahora mismo Está viendo a Not Y me alegro un montón De que sea Not Luego ya Por ejemplo Otro tipo de cosas Que me dan un poco más de rabia Por desgracia Gancho no ha tenido tanta suerte También Yo es que estoy muy pendiente De mis colegas Gancho sé que no ha tenido Tanta suerte Y que no ha crecido Tanto en viewers Con este juego Y me da mucha rabia Porque Gancho le está pegando Una caña espectacular Pero a Not Yo lo veo Con 100 viewers Y yo me alegro muchísimo Por él Y digo Por lo menos Ha sido Not Y no son Es broma ¿Me entendéis? ¿No? Por lo menos ha sido Un colega mío El que ha crecido En viewers Con esto ¿Sabéis? Yo con eso Me quedo contento Pero era otra cosa Que sé que me preocupa Que sé que precisamente Desaparecer La primera semana Desaparecer La primera semana De la salida De un juego No es la mejor No es la mejor jugada Y es lo que hay Es lo que hay Entonces Muchas cosas Que me preocupaban Total Yo me tomo pastillitas ¿Vale? Así Yo para la ansiedad La psicóloga Me recomendó Unas pastillitas ¿Qué tal? Álgalo ¿Cómo estamos? Que son estas Que están por aquí Que la primera vez Que me las tomé Me pegó Me pegó un viaje Un viaje De verdad No es broma Me pegó tal viaje Que os prometo Que casi salto Por la ventana No es broma Nunca antes Había sufrido Tanta agonía Y tanto Como Es que La ansiedad Es una sensación Tan extraña Que no sé Cómo explicarla Es como si Si tuvieses Si tuvieses Una mano Aquí Y te estuviese Tirando Para adentro Todo el rato En plan de Pero Pero para adentro Con mucha fuerza Que no te deja respirar Pues la primera vez Que me tomé Esas pastillas Me pasó eso A partir de ahí Poco a poco Pues bueno Te vas acostumbrando A lo que viene a ser La medicación Y te acostumbras Pero la primera vez Me pegó una hostia Espectacular Que pasa que Yo como ya estaba Medianamente bien Yo estas pastillas Dejé de tomármelas Mala idea Para este viaje Dije Uff Mira tengo esto Tengo esto Tengo esto Tengo esto Tengo esto Necesito un poquito De ayuda Voy a drogarme Muy mal Me pegó la misma Me pegó la misma Y total Que ya Ya fui Con la medicación Ya fui Con la medicación Fuerte En el viaje Estuve bien La verdad es que El viaje De ida Estuve bien Y una vez allí Bien Pero que es lo que pasa Era un viaje Del palo Turístico Rural Es decir A ver Pueblecitos pequeños Pueblecitos De estos que tienen Castillitos De estos que tienen Calles muy estrechas Tal Y para ir a cualquier sitio Había que coger el coche No era Llegas a un sitio Plantas el coche ahí Y te vas andando Y tienes Pues yo que sé Un castillo a 20 minutos Y este sitio a otros 20 minutos Y este sitio a tal Y de camino tienes Pues yo que sé 4 o 5 bares Por si te quieres parar A tomarte algo Por si te da un golpe de calor O para ir al baño Por si mis problemas ¿No? Entonces Me 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 fui Bastante agobiado Porque era eso Imagínate El primer día Fuimos a A un pueblecito Que estaba al lado Para cenar Sin más Vale Vamos a cenar Vamos a tomar algo Y a cenar Yo ya estaba En la mierda O sea Yo lo siento mucho Porque a mi señora Que era encima Su cumpleaños Le Le di un viaje De mierda O sea Yo lo siento mucho Y espero poder Compensárselo en algún momento Pero yo a mi señora Le di un viaje de mierda Y me sabe súper mal Porque ella También Quería desconectar Y quería estar conmigo Y insisto Ella en parte El viaje Lo hace por mí Ya no solo por ella Ya no solo porque a ella Le apetezca descansar O darse un paseo Lo hace por mí Pero Yo que sé Fuimos a un bar Y yo callado Yo callado Porque yo estoy concentrado En Estás bien Estás bien Estás bien Estás bien Respira 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 Yo callado Y la pobre Pues bueno A sus cosas De vez en cuando me hablaba A veces manteníamos Un ratito de conversación Pero yo cada dos por tres Callado 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 Venga Tranquilo No pasa nada Y al día siguiente Era el viaje Grande Nos teníamos que ir A un pueblecito Que estaba A media hora de camino Que tiene un castillo Total Fuimos a ese pueblo Os lo voy a enseñar Con google maps Os lo voy a enseñar Os lo voy a enseñar Porque Porque no No hay derecho A ver Lo que pasa es que no sé exactamente Dónde está Pero os voy a enseñar Las calles De ese sitio De verdad Os prometo Que no he sentido Tanta ansiedad En mi vida Es que este viaje Fue espectacular De verdad Y el día siguiente Fue otra cosa Increíble Espérate Que lo tengo que tener En el historial del móvil Porque yo en el móvil Iba buscando Cuanto tardábamos En ir a cada sitio Y ese tipo de cosas A ver De viar 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 Vale Vale Fijaos en esto ¿Vale? Mirad esto Disfrutad Estamos aquí ¿Ok? Vale ¿Dónde está el castell? El castell El castell El castell ¿Dónde coño está el castell? Supongo que es esto ¿No? Castillo de viar Ahí está Vale Vamos a poner Que entramos Por aquí ¿Ok? Vamos a saltar Al macaco Vamos a saltar Al macaco Por aquí Imagina Mira Un pueblo normal ¿No? Tienda hípica Nacher Galerías Puta madre Muchas gracias por el follow Eh Judith Lo estoy comentando Digamos que ha sido un viaje Un tanto traumático Mira esto Esto yo no lo vi Yo esta parte del pueblo No la vi Esta parte del pueblo No la vi La parte normal del pueblo No la vi ¿Vale? Una plaza Normal Vale Digamos que tú quieres ir a un castillo ¿Dónde suelen estar los castillos? Los castillos suelen estar en la parte alta ¿Por qué? Porque a los reyes de mierda Les daba miedo que les atacasen Bueno Pongamos que Pongamos que nos queremos acercar al castillo ¿Ok? Vamos a soltar el monigote por aquí ¿Dónde estará la plaza? Supongo que la plaza importante es esta Pues no, no es esta Pero ya os vais haciendo una idea De hacia dónde estamos yendo ¿Vale? Ya os vais haciendo una idea Desde a dónde estamos Es que yo quiero llegar A la iglesia A la iglesia Aquí está Aquí está Aquí está Es aquí Sí, es aquí Aquí está Aquí, aquí, aquí Aquí comí Bueno, aquí comí Aquí casi me desmayo Y aquí me desmayé Bueno, no me desmayé En estos bancos Me tiré aproximadamente 20 minutos No es broma En estos bancos Me tiré 20 minutos Se me acercaban los viejos ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Y mi señora Nada, que le ha dado un golpe de calor Y yo Viejo, ¿te puedes callar? Hijo de puta Y se acercaba No, yo también tengo vértigos Yo ¿Te quieres callar? Hijo de puta Pues eso Yo aquí Tirado He hecho una mierda Con un ataque Con la ansiedad Hasta puto arriba Que no podía Total Habíamos aparcado Os voy a hacer el camino Mira Mira, 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 mira Mira, mira Ah, no, claro Por aquí no voy a poder ir Puedo ir por aquí Espérate ¿Puedo ir ahí arriba? No puedo ir ahí arriba La cosa es Estas calles Que tú dices Tú has visto eso Y dices Hostia Esa calle es peatonal No, 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 amigo No, no, no Esa calle no es peatonal Bueno, esto es el castillo Que hasta aquí subimos ¿Vale? El señor está cansado Y se están mirando las zapatillas Pero Esa calle, amigos No es peatonal Os lo aseguro Esa calle Es transitable Y es un Auténtico Cachondeo Pasearte por ahí Con el GPS De la Nati Que encima Son calles todas así Estrechísimas Agobiantes Bueno, no me deja tirar Pero eran todo calles De este palo Súper Súper Pequeñas Tal No sé qué Calles que sólo podías girar Para un lado Porque para el otro lado Había una escalera De este tipo De las que estaba De las que estaba por aquí Y el GPS De la Nati Funcionaba como la mierda Pero como la mierda Porque imaginaos ¿Vale? Imaginaos que justo aquí Justo en esta parte de aquí Es una calle Que va Para adelante Y que a la izquierda O sea Que va para la derecha Y a la izquierda Está esta escalera Pues la calle El GPS El hijo de puta Decía En la siguiente Curva Gira a la izquierda Y tú mirabas Para la izquierda Tú mirabas Para la izquierda Y dices Pero si es una escalera Hijo de la gran puta Que Que Por dónde me estás mandando ¿Qué haces? ¿Dónde vas? Fatal Yo ahí En el coche Que encima El coche de la Nati Que se lo quiere cambiar La pobre Es un micromachín O sea Es un Ford Fiesta De 25 años Y yo No Me quedo aquí Me mato Me mato Me voy a matar Vamos Va a girar en algún momento Para un sitio Donde hay una escalera No vamos a poder salir Nos vamos a quedar atascados La ansiedad La ansiedad La ansiedad La ansiedad Para arriba Para arriba Para arriba Para arriba Para arriba Hasta que Por suerte Por suerte Logramos aparcar Ya os digo Me doy con un canto En los dientes No sé si aparcamos Por aquí Maybe Sí Precisamente Mira Esto es Imagínate Que tú vas por aquí Es que es literalmente aquí Es literalmente Imagínate Que tú vas por aquí Que vas por aquí Y tú tienes que ir para allá ¿No? Tienes que ir para la derecha Pues imagínate Que el GPS Que el GPS Te dice Gira a la izquierda Y tú miras para la izquierda Y ves esto ¿Por qué? Y yo Me voy a morir Me muero Me muero aquí Total Que aparcamos por aquí Aparcamos en un En un giro que había por aquí De hecho aquí había un señor Que me vio muy mareado Y no me preguntó Porque yo imagino Que le daría vergüenza Pero aquí había un señor Que diría Madre mía Estos guiris Estos guiris Que vienen De paseo Pero bueno Que fuimos aquí Experiencia espectacular Que os iba a contar Del día siguiente Porque del día siguiente Tampoco tengo mucho más Que contar De hecho El día siguiente Es que solo fuimos Al Mercadona Prácticamente ¿Y no? ¿Qué hicimos Para comer ese día? Hostia No me acuerdo No me acuerdo ¿Qué hicimos Para comer ese día? O sea Pues esa Esa era curiosa Esa era curiosa Gracias Gancho Lo miraré Total Que Que una experiencia Dolorosa Cuanto menos Pero dolorosa Dolorosa Cuanto menos Y Nada Sin más Y luego fue Volver al Volver al sitio Donde estábamos Alojados Que oye Lo recomiendo Exageradamente De verdad Muy bonito Muy 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 bonito El sitio De verdad O sea El sitio es precioso Y la señora Que lo lleva Súper súper maja No broma Estos son los sitios Donde El sitio Donde nos Nos alojamos Pequeña Pequeña Y única queja Sobre el sitio ¿Te moriste o no? Sí Me morí Pequeña Y única queja Sobre el sitio Si no Si os gusta Tener intimidad Para hacer Vuestras necesidades No vayáis Porque No tienen puerta En el baño Son súper bohemios Son súper tal No tienen puerta En el baño Si os gusta Cagar tranquilos No vayáis Porque no hay puerta En el baño Es puerta Estilo Estilo ¿Cómo se dice? El sitio es precioso Es precioso el sitio Ojalá lo hubiese podido disfrutar Y haber Follado Perdón Y haber Compartido Los ratos Con mi señora Como se merecía No pude Lo siento mucho Estaba Me moría O sea Yo creo que en ese momento Ejerzo La sexeación Y me muero De hecho se lo dije Le dije a Nati Yo lo siento mucho Quiero que sepas Que Evidentemente Me apetece ejercer La sexeación Pero yo creo Que ahora mismo Si intento Hacerlo Me da un infarto No broma De verdad No puedo Lo siento mucho A ver si encuentro Las puertas del baño Que las puertas del baño Eran tipo bar del oeste Pero no lo enseñan En las fotos Que cabrones No les interesa Enseñarlo en las fotos Eso no era parte Del tal No les interesa Enseñarlo en las fotos Yo creo que eso A mucha gente Les tiraría Para atrás No está No está No está No está Pero el sitio Precioso El sitio Muy bonito Le daban unos desayunos O sea Iba en el En el alojamiento Iba el desayuno Incluido Me cago en Dios O sea Si hubiese estado bien Si hubiese estado bien Yo para comer La madre que me parió Que desayunos te metían Te ponían Es que te metían todo esto Te metían un zumo de naranja El café que tú quisieras Te ponían fiambre Con una barra de pan gigante Con unos curasanes Te ponían Era espectacular O sea Los desayunos que te ponían Era espectacular Yo que hacía Beberme el zumo Y ya está No podía Me moría O sea Yo si comía Si comía Me moría Pero el desayuno Espectacular Y el sitio precioso De verdad No tengo ningún tipo De queja respecto al sitio No nos pudimos bañar Porque tampoco Tuvimos especialmente Mucho tiempo Pero Pero eso Y no me acuerdo Que hicimos por la mañana Ese día Tío Que también me parecía interesante Voy a preguntarle a la Nati A ver si me lo dice Nati Oye Nati Que hicimos El domingo El sábado No el sábado Claro El sábado Fuimos allí No me acuerdo A lo mejor Fue para cenar No me acuerdo Mi señora tiene cielo ganado Mi señora Yo no sé Mi señora Pobre mi señora Pobre mi señora La verdad Yo le he dado Le he dado un fin de semana Y yo se lo he dicho Yo estoy muy Arrepentido No Joder O sea Yo no controlo No controlo Mi enfermedad ¿Sabes? Pero yo evidentemente Me siento muy mal Porque Unas vacaciones Que tiene la pobre mujer Que quiere disfrutar De sus vacaciones Y que quiere disfrutar De su pareja Que soy yo Por desgracia Para ella Pues no las ha podido disfrutar Y a mi me sabe muy mal Por supuesto Pues no os hacéis una idea De lo culpable Que me siento De haberme ido De vacaciones Con mi señora Y Y no haber podido Estar bien Yo evidentemente Me siento muy mal Pero es que es lo que hay O sea No puedo decir nada más Y ella lo sabe Y le he pedido perdón Y ella me ha dicho Pues que no tienes que pedirme perdón Ha pasado eso Y ya está Y si me hubiese pasado a mí Tú no estarías Enfadado Ni nada por el estilo Si eso Es que Ella no pensaba Que me iba a pegar Así Y yo Y evidentemente Ya he hecho Cosas de estas O sea Yo ya he hecho Cosas de estas Y nunca me había pasado A mi esto Esto que me ha pasado Este fin de semana No me ha pasado nunca De verdad Os lo digo muy en serio Esto que me ha pasado Este fin de semana Ah si Ya me acuerdo Lo que os iba a enseñar Ay Dios mío Vale 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 Esto que me ha pasado A mi Este fin de semana No me había pasado nunca De verdad O sea Ese nivel de ansiedad Y esos ataques de ansiedad Y ataques de Porque son ataques de pánico Que no hay más Si Son ataques de pánico No me había pasado nunca Yo os digo Me senté Me senté En esa plaza Me tiré Y estaba Hiperventilando No puedo Digo Es que os lo prometo Que yo pensaba Que si subía A ese Si subía A ese castillo Me tenían que bajar En helicóptero E inconsciente Y estaba en Alicante Otra provincia Que ni siquiera En la mía Y yo daba por hecho Daba por hecho Que me sacaban De ahí En helicóptero Grande Nelly Mucha gracia Bro Espero que estés bien Casé Justo ayer Hablé con Not Y me contó Un poquillo Me alegro Que estés De vuelta Menor que 3 Muchísima gracia Bro De verdad Te lo agradezco Muchísima Mucha Mucha Gracias Y lo dicho Si estás en el canal De Lot Dile que Lo estaba comentando Hace nada Que me alegro Un montón De que Le esté yendo De puta madre En serio Luego hablaré Con él Igualmente Que ya estoy Un poco mejor Dile que me alegro Un montón De que Ya lo he estado Viendo 2-3 días Con 80-90-100 viewers Y que me alegro Un montón Por él De verdad Que es un puto Grande Y que me alegro Que se lo Dile Me alegro Que te lo hayas Llevado tú Y que no se lo Haya llevado Son titán Dile eso ¿Vale? En fin Lo dicho El segundo día Ya simplemente Fuimos a este pueblo Que estaba A 30 minutos O algo por el estilo Con el objetivo De O bien Ir al Mercadona Y comprar cena Para cenar en casa En el En la En el sitio ese O bien Ir al Mercadona Comprar un par de cosillas Para el viaje Del día siguiente Y ¿Cómo se dice? Y cenar allí Y la Nati me dijo ¿Quieres cenar aquí? Y yo le dije Nati no No quiero cenar aquí Porque si ceno aquí Uno No voy a comer nada Porque eso es otra cosa Durante este fin de semana No he comido nada Creo que me he comido Durante este fin de semana Nada De verdad Nada Es que no comí Durante este fin de semana No comí Porque Bueno Por mis cosas Primero No me entraba la comida No me apetecía comer Y lo segundo Es que yo Evidentemente Como tengo problemas Gastrointestinales Pensaba que si comía Me iba a dar fuerte El tal Y iba a ser peor Y me iba a afectar más el estómago Y me iba a cagar encima Pero bueno La cosa es que llegamos a este pueblo Llegamos a este pueblo No sé por dónde Porque me gustaría explicaros Exactamente por dónde Igual fue por aquí Vamos a caer por aquí No Por aquí no fue Vamos a Vamos a Es que quiero 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 enseñaros Fuerte Cómo fue entrar a este pueblo Porque fue espectacular Gracias Es que entrar a este pueblo Fue una experiencia De verdad Os lo digo totalmente en serio Entrar a este pueblo Fue una absoluta experiencia Entramos ¿Vosotros os habéis visto el vídeo De ¿Os habéis visto vídeos Del Zaza el italiano? Si no O sea supongo que sí Pues entramos En un vídeo De Zaza el italiano No es broma Entramos en un vídeo De Zaza el italiano Supongo que tuvimos que entrar por aquí O por aquí tampoco fue O sí No por aquí tampoco fue Por aquí tampoco fue La cosa es que entramos En un barrio O sea ya os digo La primera vez que fuimos Al otro pueblo Os dije que me agobió mucho eso Que eran calles muy estrechas Que eran calles muy tal Y que Y que era un agobio Pues escuchadme ¿Veis todo esto? ¿Veis todo esto de por aquí? Pues aquí me metió la nati O sea Había como una rotondita por aquí Igual es por aquí Voy a tirarme aquí A ver si lo reconozco No esto no es Perdonadme Pero creo que es importante Para la historia Creo que es importante Para la historia Igual no lo voy a encontrar El resumen es Que me metió En un barrio Gitano Pero con calles Enanas Como estas otra vez Eran incluso más estrechas Que estas Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, 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 mira Me metió En un barrio Gitano Con este tipo De calles La rambla La rambla Que lo busqué Que lo busqué En Google Lo busqué En Google Para saber Cómo se llamaba José Gordo José Gordo Gente José Gordo Me metió Aquí Cuando íbamos Buscando El Mercadona Y yo Pero Nati ¿Dónde me has metido? De verdad Me vas a matar Me vas a matar Y vimos Que cero problemas No pasa absolutamente nada Pero vimos Una barbaridad Pero una barbaridad De gitanos Que estaban en las calles Ahí con sus batas Con sus cosas Con su tal Aquí Es que esto Es que Y había Imagina Creo que es justo aquí Creo que sí Que bajamos justo por aquí Sí, sí, sí Bajamos justo por aquí Y aquí Es justo aquí Había un señor Había un señor Desplumando un gallo Pero Nati ¿Dónde me has metido? ¿Pero qué estás haciendo? Pero, pero Pero que el Mercadona No puede estar por aquí Yo Pero, pero ¿Qué está pasando? Pero, pero Pero que me quieres matar Le dije Me has metido literalmente En un vídeo de Zaza El italiano Pero ¿Qué pasa? Y dando vueltas por aquí Y ahora hay que De dónde salimos Nos metimos en una calle residencial Yo, yo que me estoy estudiando las señales Era una, una señal de prohibido Y arriba Excepto residentes Y, y, y Y la Nati La Nati La Nati por ahí Y yo Nati que por aquí no puedes Y hace ¿Cómo que no puedo? Yo que pone prohibido Que solo para residentes Y ella ¿Pero solo circular O solo aparcar? Y yo que no Que no se puede Bueno, pues tiro para atrás Mira para atrás Ya vería un coche Ya no puedo tirar para atrás Y yo Ay Dios mío Ay Dios mío Que ahí Encima nos lleva la policía Ay no sé qué Y yo agobiado Y agobiado Y agobiado Y agobiado Y yo no puedo No puedo No puedo No puedo No puedo No puedo Madre mía Que fin de semana Yo entre Yo me van a tener Que meter en una casa gitana Eh Me van a Me van a hacer un ritual Chamánico Algo por el estilo No puedo No puedo No puedo No puedo No puedo Espectacular Espectacular De verdad O sea Eh No Muy mal Muy mal Muy mal Total Que al final Puse yo el GPS Y le dije Nati Vamos al Mercadona Y eso hicimos Fuimos directamente Al Mercadona Tardamos 35 minutos En encontrar aparcamiento Fuimos al Mercadona Compramos la cena Y nos volvimos Un viaje de Treinta y pico minutos Para sufrir Para sufrir Literalmente Sufrir Y Y nos fuimos para casa Y al día siguiente Tocaba el viaje de vuelta Perdón Voy a Voy a estornudar Eso se llama toser Pero bueno Tú me has entendido Total Que nos tocaba El viaje de vuelta El viaje de vuelta A mí Me preocupaba Porque Había estado Muy agobiado Y era Una hora y media Hasta mi puñetera casa Eh Pero la cosa es eso Que Que Fui parcialmente Inconsciente De hecho No me acuerdo Ni de la mitad Del viaje Me acuerdo Que cada dos por tres Era como Yo estaba Con Literalmente Con el móvil Con música Lofi Literalmente En el móvil Con música Lofi Así Totalmente AFK Y diciendo Que llegue ya Que llegue ya Con los ojos cerrados Todo callado Todo el viaje callado Excepto Cuatro o cinco cosas Todo el rato callado De vez en cuando Miraba el móvil Miraba cuánto quedaba Y ponía Cuarenta y cinco minutos Buah Que movida Voy a decirle que pare No, no le digas que pare Que tardamos más Miramos otra vez Treinta minutos Uf Venga va Solo queda esto Hasta que llegue a mi casa Y la cosa es que yo pensaba Que en mi casa Yo iba a estar bien No No amigos En mi casa Yo no estaba bien Me tiré en la cama Y estaba Turbo agobiado Y me dormí Me dormí hasta que Llegó la Nati Porque la Nati Me había dicho Quiero que vayas a urgencias Porque evidentemente Yo había tenido Ataques de pánico Bastante bestias Durante este fin de semana Y eso Normal, normal, normal Normal Lo que se dice normal No es Y me dijo la Nati Quiero Que en cuanto te deje en tu casa Si quieres Descansas un rato Y te vas a urgencias Y yo le dije a la Nati Ok Y yo que hice Tirarme en la cama Y quedarme a FK Total Que la Nati llega A mi casa A las Siete de la tarde Y me dice Que haces en la cama Pedazo de gilipollas Te he dicho Que te vayas a urgencias Y yo No puedo Me intentaba levantar No podía No puedo 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 Hasta que la Nati Me dice O vamos a urgencias Me encanta la polla Russell O vamos a urgencias O Llamo a una ambulancia Y fuimos a urgencias Si la sacamos La sacamos Y fuimos a urgencias Espérate Que creo que igual Ya sé por qué No la potify Vale no No sé por qué Así estaba muteado Tenía volumen al cero Bueno Bueno pues eso Que Que fui a urgencias Y Y en urgencias No sé No sé si Tenéis la maravillosa Experiencia De haber ido a urgencias En la seguridad social Hispana Es una experiencia Espectacular Les dije Oiga Señora Tengo ansiedad Y me dijeron Si Y yo Si No puedo respirar Y me dijeron Si Hostia Que movida Toma Un día cepar Y toma otro Por si acaso Para luego Pasachordi Como estamos Y eso es Por experiencia También de gente Que conozco Lo que te vas a llevar De Cualquier sitio Y cualquier Cualquier experiencia En la que Tengas un problema Que te afecte A lo que viene a ser La salud mental Ni entre comillas Ni nada Que sea Relativo a eso A la A la salud mental Vas a ir a urgencias Y dices Toma Porico Un día cepar Y me dieron otro Para luego He de reconocer Que el día cepar Que me dieron A mi me calmó Yo me metí Un día cepar Así Sobre las 8 de la tarde Hora española Hora peninsular española Y el día cepar Me calmó Llegué a mi casa Y me tumbé Eran sobre las 11 de la noche O así Me despierto Y veo Que estoy Que no puedo respirar Y digo Vale Me han dado Otro día cepán Voy a tomármelo Me tomo el día cepán Pasan 10 15 minutos 20 No puedo respirar No puedo respirar Y le digo a mi madre Mamá Por favor Llévame al hospital Total Que me llevan al hospital Y ahí he vivido La experiencia más maravillosa De mi vida No fueron esas horas Al hospital llegué A las 11 y media De la noche Me atendieron Después de pasar Por triaje Que por si no lo sabéis Esto se da también En primeros auxilios Lo sé porque yo soy Socorrista Yo soy una persona Que ha estudiado Y que tiene cositas Hay una cosa Que se llama triaje Que es donde a ti Te valoran Para saber Cómo Y con qué gravedad Te tienen que Que valorar En el sentido de Evidentemente Vas a atender antes A una persona Que si no la atiendes En 5 minutos Se muere Que a una persona Que puede Aguantar ahí Que sí Que le duele Que se joda un poco Y que se aguante Yo fui al hospital Diciendo que no podía respirar Con la tensión Por las nubes Y con unas pulsaciones Súper altas Pasé por triaje Tal Lo que sea Etcétera Etcétera Y dijeron Viola Pues me tiré Desde las 11 y media De la noche Sin exagerar Desde las 11 y media De la noche Hasta las 2 45 De la mañana Hasta que me vio Una unidad de médico Desde las 11 y media De la noche Hasta las 2 45 De la mañana Sin poder respirar Con mi madre Y mi hermana Cada 2 por 3 Cagándose en la puta madre De los médicos Que había por ahí Porque había De cada una Que si yo hubiese estado En mi estado mental Normal Hasta yo Le metía Una hostia O sea Mi madre Porque mi madre También se pone muy nerviosa Y lo entiendo perfectamente Su hijo estaba a punto De morir Lo entiendo perfectamente Mi madre estaba Muy agobiada Voy a tomarme esto Mi madre estaba Muy agobiada Y estaba en plan De joder Atender a mi puto hijo Que no puede respirar Y llevamos aquí Dos horas y media Sin que Sin que pueda respirar Le está costando mucho Y yo estaba como Literalmente como un zombie De aquí para allá Para intentar despejarme Estuve fuera coñas Paseándome las urgencias Dos horas Andando Así Para allá Para allá Para allá Y mi madre detrás de mí Para ver si me caía O algo Para ver si estaba bien Y la cosa Es que Hubo una de las veces Que había una señora Que os prometo Que si la tengo delante Ahora mismo Me cago en su puta madre De la jodida gorda De mierda Porque me cago en la jodida Me cago en la puta Jodida gorda De mierda Os lo prometo Os lo digo así Cero respeto Y cero mierda Y cero gordofobia Y tal Me cago en la puta madre De la jodida gorda De mierda Si la tengo delante Que mi madre le dijo Por favor Podéis hacer algo Con mi hijo Llevamos aquí esperando Casi tres horas Y sigue sin poder respirar Y la otra Le dijo algo como ¿Ah sí? ¿Tanto lleváis esperando? Os prometo Que ahí Casi O sea Os prometo Que le hubiese metido Un pedazo De puño En la boca A la pedazo Puta gorda De mierda Que le Que le habló así A mi madre Que os prometo Que la La mataba La mataba Os lo prometo Os lo prometo Que la mataba De verdad Que puto Asco De ser humano Tío Que puto Asco De ser humano Que poca Empatía Y que trozo De mierda Tienes que ser Para una persona Que está agobiada Por su puto hijo Tratarla de esa forma Os lo prometo Que le habría pegado Un puño En la boca Que me hubiese Que me hubiese quedado Agustísimo Y si la tengo Adelante Ahora mismo Me cago En la puta De su madre En la puta De su madre En el puto De su padre Y le pongo Pa' llevar Le pongo Pa' llevar Os lo aseguro Os lo aseguro Que puto Pedazo De asco De puta persona Es que hay que ser Despreciable Hay que ser Despreciable Pero bueno Eh bueno Esto lo tengo A hacer luego ¿Qué más tengo A hacer? Completo un cáliz De oro Voy para allá Y la cosa es eso Que al final Me atendieron Como tres horas Después de llegar A urgencias Y entré Al box Al box Que me tocó Box número uno Si no recuerdo mal No, número cuatro Ya lo tengo No me olvidaré El cuatro es mi número De la suerte Voy a ponerme A la bronia Tanto que os quejáis Me metieron Me metieron En el box Y había dos chicas Súper jóvenes Las chicas Vale No ¿Qué te pasa Luis? Pues mira Me pasa esto No puedo respirar Me han dado Dos días de pan Ya En urgencias Me los he tomado Pero es que De verdad Que no puedo respirar Necesito ayuda Lo estoy pasando Muy mal Siento que me voy a ahogar Tal No sé qué Ah, vale, vale Bueno, dame un segundito Me escultaron Y me dijeron Si, tiene las pulsaciones Tiene las pulsaciones Me escultaron Lo único que me hicieron Me escultaron Te ponen el 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 escultófono este No sé cómo se llama No me acuerdo Para medir Para lo de las pulsaciones Lo que tienen los putos médicos No me sale ¿Cómo se llama? Estetoscopio Creo que se llama O me lo estoy inventando No lo sé Y me dijeron Si, tiene las pulsaciones Muy altas Espérate Un momento Que vamos a hablar Con el psiquiatra De guardia Guapardo Me dicen Bueno, vamos a hablar Con el psiquiatra De guardia Vale, puta madre Salte un momento Y ahora te llamamos Otra media hora No, pero más Otra media hora Me vuelven a llamar Entro Bueno, Luis No sé qué tal Hemos hablado Con el psiquiatra De guardia Y nos ha dicho Que Te tomes Un día hace pan ¿Yo cómo? Yo me he tomado dos Y yo Y ella Sí, sí No pasa nada Porque te tomes otro Pero eso Te tomas un día hace pan Y para casa Te vamos a hacer una receta Lo sacas Y si necesitas Te tomas más Y yo Señora Me he leído el prospecto Del día hace pan No me puedo tomar Más de dos al día Y hace No, no, no No pasa nada Sí que puedes Sí que puedes Y yo No No se puede No funciona así En el prospecto Pone que no puedo No, no Un día hace pan Y ya está Y para casa Venga va Para casa Y yo No puedo respirar Se lo dije Casi llorando Se lo dije casi llorando Sí, sí, sí Ya os digo Las chicas Estos jóvenes No sé qué Casi llorando Le digo De verdad No puedo respirar Necesito ayuda Dije Necesito ayuda No puedo respirar Y me dijeron No podemos hacer nada Es lo que nos ha dicho El psiquiatra de guardia Y yo me quedé En plan de Me voy a morir Me voy a morir Os lo digo así Digo Me muero Porque Necesito ayuda Y no me la están dando O sea En cualquier momento Colapso Y no Y me muero Total Que me dieron Me dieron el día hace pan Bueno me dieron Fue mi hermana Corriendo a la farmacia A comprarme el día hace pan Me tomé un día hace pan De camino a casa Y Pues eso A dormir Me quedé dormido Y Creo que fue Ya el día siguiente No me acuerdo Creo que fue Ya el día siguiente Por la mañana Sí Fue por la mañana Que me despierto Y había venido la Nati A verme Y le dije No No estoy bien Y Y le dije No estoy bien Y me llevaron A Y me llevaron Y le dije Por favor Llevarme a urgencias Me llevaron a urgencias Y le dije A la señora de urgencias Oye Bueno se lo explicaba La Nati Lleva Tres días así Que no puede respirar Le han dado Día hace pan Le han dado no sé qué Y ayer fuimos a urgencias Y le dieron Más días de pan Y no le vio El psiquiatra Simplemente Le dieron Más días de pan Y la señora de urgencias Dijo Pero como es posible eso Estando como estás Porque la señora me vio Destruido Me dijo Cómo es posible Que estando como estás Ni te haya visto El psiquiatra Cómo es posible Es una vergüenza Te lo voy a escribir Ahora mismo Para que te vayas Al hospital Corriendo Y que te vea El Obligatoriamente Lo he escrito Que te vea El psiquiatra Encima era día festivo Que hay más movidas Total Que pasé por triaje Y Y Joder Es que esto Esto no sé si decirlo No, esto no lo voy a decir Pasé por triaje Y digamos que Dije más cosas De las que Dije cosas Dejémoslo ahí Pasé por triaje Y dije cosas Y Y Y la cosa es que Ya me pasaron Directamente Al box de psiquiatría Después de Después del triaje Esta vez No me dejaron En No me dejaron En sala de espera Me pasaron Directamente Al box de psiquiatría Y en el box de psiquiatría Estuve Tumbado Esperando Aproximadamente 30-40 minutos Hasta que llegaron Los psiquiatras Eran dos No sé si es que Van No sé Me parece un poco Pérdida de recursos Que vayan Dos psiquiatras juntos En lugar de que Vaya uno por cada lado Y así Cubras más pacientes Pero bueno No sé cuál es su modo De trabajar Pero así era Vinieron los dos juntos Y me dieron Una cosa Que era Somnífero Para caballos Literalmente Somnífero Para caballos Y me quedé Fresquísimo Pero fresquísimo No os hacéis una idea De lo fresco Que me quedé Estuve ahí Volando por el espacio Pero Pero durante Durante una hora O así La cosa es que Estaba tan nervioso Que no conseguí dormirme De hecho Cuando volvieron Me dijeron ¿Cómo estás Luis? Y yo Bien Estoy bien Y hace Sí Te hemos dado No sé qué Esto es algo Que es bastante fuerte No sé qué De hecho Me extraña Que no te hayas dormido Y yo Coño A ver Es una exageración Gente No es somnífero Para caballos Os digo exactamente Que es lo que era Tengo aquí La de esta O lanzapina Buscarlo si queréis O lanzapina Pero vamos Que me dijo Que esto es una barbaridad Me dijo Me dijo Que esto es una Pero una sobrada Espectacular Y Y eso Y Y me dejó cao Y ya Gracias a eso Ya he podido Regularme Después de eso Ya me he tomado Mis pastillitas Me he tomado mis cosas Y Y ya he estado bien Y ahora Pues bueno Estoy medicado Estoy medicado Con cosas Y Y estoy mejor Pero Y me han recetado Precisamente eso La cosa es que a mi Me han recetado tres cosas Yo me estoy tomando Dos pastillas por la mañana Y una por la noche Y me han recetado Precisamente El somnífero este Para caballos Que os estaba mencionando Por si Por si Me vuelve a pasar Algo fuerte Me han dicho Eso es solo Si ves que no puedes Yo ahora estoy bien Yo ahora estoy bien Pero me dijeron Te vamos a recetar esto Por si te vuelve a pasar Que tengas un escape Pero no te tomes esto Vale Perfecto Entonces sin más Pero De verdad que ha sido La peor experiencia De mi vida La peor Con muchísima diferencia Y de verdad Que no se lo deseo a nadie Porque Ha sido un sufrimiento Abismal De verdad Os lo digo totalmente en serio Un sufrimiento increíble Y sobre todo Por Por la impotencia De Por la impotencia De De estar en urgencias Y ver que No te hacen caso Es que No te hacen caso Tío Que te han recetado Te lo digo Paroxetina Pregabalina Eso es lo que me tengo que tomar Por norma general Y olanzapina La próxima vez Es que Eres famoso streamer Y es eso Y Y la cosa es que Estando en urgencias Ya os digo Mi madre estaba Súper agobiada Y lo entiendo perfectamente Porque Bueno Hijo Yo pensaba que Os lo digo Totalmente en serio Yo pensaba Que me moría No es broma Os lo digo Totalmente en serio Yo pensaba Que este fin de semana Yo me moría Y os lo digo Totalmente en serio Tal y como estaba pasando yo Estos momentos Para mi era Hasta un alivio Y no es broma O sea Suena fuerte Pero yo Quería terminar Con eso No podía más No podía más Os lo digo Totalmente en serio No No podía más Digo O me O me hacéis respirar bien O me hacéis dejar de respirar Porque no puedo más Por suerte Finalmente me vio el médico Que me tuvo que ver Y me ayudó Pero el día El primer día de urgencias Con Con las Con las enfermeras Por ahí Vacilando a mi madre Entrando al box Y diciendo Que no puedo respirar Y ver que me daban Lo mismo Que me habían dado En urgencias Y yo No puede ser Yo os prometo Que cuando fui a urgencias Al hospital Y me devolvieron a casa Con Tómate Más días de pan Cuando yo sé Sin ser médico Yo sé Sin ser médico Que es algo Que no se puede hacer O sea Yo sé Que no me puedo tomar Más de dos días de pan Al día Porque lo pone En el puto prospecto Sin ser yo médico Lo sé Yo pensaba Que me moría Os lo digo En serio Yo pensaba Que me moría Y os lo digo Totalmente En serio Me daba igual Me daba Totalmente igual Si Si Es que es una vergüenza Es una vergüenza Pero bueno Por suerte Estoy bien Y lo único Lo más importante Que sacar de aquí Es De verdad Cuidaos Que La salud mental Es muy importante Y de verdad Si tenéis La suerte De no sufrir ansiedad De no sufrir Este tipo de cosas Valoradlo Como Como si fuese oro Tío De verdad Poneos en la piel De una persona Que no es capaz Ni de salir De casa Sin sentir Ansiedad O sea Es Yo no sé Lo que es Salir de casa Sin sentir ansiedad No lo sé Y es Es que Pagaría O Si me diesen A elegir Entre millones Y millones De euros Y poder salir De casa Sin sentir Ansiedad Os aseguro Que pillaba Los milletes Es broma Os aseguro Que elegía Salir de mi casa Sin sentir Ansiedad Os lo aseguro Os lo aseguro No sabéis Lo duro Que es Es una Basura Es una Basura Es una Es una Absoluta Basura Pero bueno Ya os digo Por suerte Ahora estoy bien Sigo Pues eso Medicado Y voy a seguir Medicado Yo creo que esto Ya no me lo voy a quitar Seguramente En muchísimo tiempo Y es lo que hay No tengo No tengo otra Es lo que me toca Así que Sin más No tengo otra No tengo otra No tengo otra Entonces Vamos a Hingire